Los perros son un animal de compañía al ser humano y muchas veces nos damos cuenta que están felices por distintas posturas que estos adoptan. Por ejemplo, realizan diferentes acciones en la que su cuerpo se encuentra libre de tensiones, con las orejas para abajo dependiendo de la raza y la boca ligeramente abierta. Otro de los ejemplos más comunes en la que podemos ver cómo estos animales expresan su alegría es el movimiento de la cola que estos hacen de un lado a otro y con un ritmo constante. Un perro que está alegre se demuestra cuando tiene ganas de jugar y moverse, reacciona a los estímulos y no está todo el día acostado sin hacer nada. Otra de las acciones que estos animales demuestran su satisfacción es enseñar la barriga, ya que para ellos es la parte más sensible y sabe que si te la enseñan no le harás daño.